Gracias compañeros, Jorge Lanza nos acompaña esta mañana referente a esta paralización de las unidades Tiloarque, Sosa. Están manifestándose que la paralización se debe por tres puntos. El primero es el incremento a la extorsión, otro es el incremento a la tarifa y por último el incremento a los combustibles. ¿Sostiene estas declaraciones por parte de estos operadores que hay un incremento a la tarifa? Y si lo es o si lo hay, mejor dicho, ¿de cuánto es? Mire, en primer lugar no hay incremento a tarifa, eso es farsa, ¿verdad? Es mentira. La otra cosa de por incremento a combustibles, tampoco. Aquí el único problema que tenemos es la grave situación de la extorsión. O sea, eso es lo que más tenemos, nos está agobiando tanto, no sabemos qué hacer ya. Nos están pidiendo un incremento más, esta gente de la extorsión. Y lo que estamos nosotros, como empresarios del transporte, decidiendo es tomar medidas en el asunto, ya que las autoridades no son capaces de poder parar este flagelo, pues entonces nosotros vamos a paralizar todo el país, todo el transporte, para dejar de pagar esta extorsión que nos tiene honestamente mal. Porque imagínense que en diciembre pagamos el decimotreciavo mes, les pagamos a guinaldos, a estos sinvergüenzas, y siguen extorsionándonos, siguen pidiendo, ahorita adquieren un mayor impuesto por un tal carwatch, que se han inventado ellos que no le lavan el carro a uno, sino que solamente es un invento, le piden a uno una tal rifa de 50 pesos o de 100 pesos, que tampoco se la gana nadie, solamente hay que darles el pisto. Entonces, todas estas cosas que nos han venido acumulando, ya no soportamos. Así es de que aquí no hay incremento a tarifas, aquí no hay incremento a la cuestión de la renta que el conductor tiene que llevar, aquí ya se sabe lo que estamos haciendo y lo que deben de hacer ellos como trabajadores. De ahí no hay nada más que hacer, solamente el problema es de la extorsión, que le pedimos a Dios, en primer lugar, que pare esta situación, porque ya no soportamos. Jorge, ¿para cuándo entonces ustedes estarían tomando estas acciones de paralizar diferentes puntos? ¿Y si lo van a hacer solamente aquí en la región metropolitana o a nivel país? Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad?, por nuestra situación aquí en la capital, pero tenemos que hacerlo extensivo a todas las ciudades donde están pagando este impuesto de guerra, que es una situación bastante similar y con bastantes problemas. Yo creo que toda la ciudadanía, todos los compañeros transportistas de todo el país, deben de hacer conciencia y tomar una determinación para que nos lleve a determinar que finalicemos este flagelo tan horrible que estamos viviendo. Yo creo que estos tipos sinvergüenzas, vulgares, que se encargan de vivir del dinero de los demás, ya no pueden seguir. Y aquí no solamente es el transporte, aquí le pedimos al pueblo hondureño en general, a todos los que tienen truchas, a los que venden tortillas, a los que tienen casas de alquiler, a todos, porque aquí toda persona paga impuesto a estos sinvergüenzas. Yo creo que ya es demasiado y este país debe de sentar un precedente y nosotros como ciudadanos tenemos que hacerlo desde ahorita. Finalmente, Jorge, esta fuerza de seguridad del transporte urbano, entonces no ha hecho nada para poder minimizar estas amenazas al rubro, que ha sido por años fuertemente golpeado. Mire, la verdad que yo le voy a decir algo, ellos están trabajando con las uñas, ellos no tienen nada, no tienen implementos, como decirle, logística, no tienen dinero para poder hacer muchas cosas que necesitan. O sea, que aquí es un conjunto de situaciones que ellos han estado padeciendo y ellos están haciendo lo que pueden con lo que tienen, pero la verdad es que yo les digo a ellos que ellos están como la salud y como la educación de nuestro país, arañando, viendo a ver qué hacen para poder solventar un problema. Pero no hay gobierno que les pueda a ellos donar todo lo que requieren para poder dar resultados positivos. Muchas gracias, Jorge Lanza. Referente a esta paralización de las unidades de Tiloarque Sosa, el cobro a la extorsión permanece azotando al sector transporte. Junto a Manuel Rojas, compañeros, regresamos con ustedes a los estudios. ¡Gracias!